Sí, estamos reforzando con el feriazo, verdurazo acá en la Adela, la Pampa, en acción para acompañar a los compañeros de todo el país, principalmente en Capital, que están acampándose como una semana frente al Congreso, así que estamos reforzando y viendo y apoyando a la lucha. Porque este proyecto de tierras es importante, fundamentalmente para establecer dos escenarios. El primero es el acceso, ¿no? Hay muchas tierras que por allí están hoy improductivas y en situaciones de especulación, pero por otra parte también para que los arrendamientos sean justos. Ustedes pagan a veces un valor que no es el que corresponde. Sí, totalmente. Principalmente esta ley lo que trata es eso, que el productor tenga acceso a su tierra, que tenga el derecho a poder comprarla justamente y a producir tranquilo, más que nada. Porque bueno, estamos en una situación del país que está complicada. Sobre todo porque los pequeños productores tienen un porcentaje importante de aquel producto que va destinado al mercado interno. Sí, totalmente. Yo lo que siempre digo es que el productor pequeño es el que mueve el país junto con la producción hortícola, así que es eso. Bueno, estuvimos recorriendo el otro día zonas productivas, chacras aquí en la colonia. ¿Cómo va fundamentalmente la campaña? Teniendo en cuenta que ha sido un año muy seco, recién el agua está llegando en la medida de la necesidad y fundamentalmente, bueno, algunos productos que lo necesitan, como la papa, la cebolla. Recién estamos empezando a sembrar, trasplantar, así que la producción va un poco lenta, pero va. Y con respecto al agua, bueno, esperemos que siga el riego. Ahí está. Bueno, hoy hablando del tema verdurazo, vemos que los precios siguen estando acomodados, es decir, no ha habido gran variación en función de los últimos meses, así que ustedes siguen poniendo el esfuerzo, la espalda para que llegue efectivamente al cliente lo más accesible posible. Sí, uno de los ejes importantes de UTT es que el precio de la verdura llegue a la mesa justo, que la gente pueda acceder a un bolsón económico y que todos podamos consumir la verdura, que es importante. Bien, bueno, en cuanto a ciclo, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué se va a incorporar ya sobre diciembre, teniendo en cuenta que todavía está en estado de crecimiento? Y podemos llegar a incorporar... ¿Tomate? Todavía tomate no, pero sí zapallitos, capaz que algunos tomates, frutillas, vamos a ir viendo.